Año 1996 Llega a este mundo Una promesa más El Jaripeo Transcurriendo los años Transcurriendo los días Paso a paso formándose Como todo un grande del Jaripeo Reparen el toro porque voy a tinetear Las espuelas puestas para hacerlo reparar A la corta edad de 18 años Es donde comienza Esta gran inquietud Hoy en día Pareciera que esto fuera un sueño Y este sueño Es hecho realidad Nunca imaginó Puntar por las distintas plazas de todo México Ya viene A paso fuerte y firme Directamente Desde Santo Tomás a Jusco Ciudad de México Oscar Oscar Chávez El Cherokee De la Ciudad de México Vamos a darle con todo muchacho Un Padre Nuestro Y que sea lo que Dios quiera ¡Aquí es el Ejército! ¡Sherokee! ¡Sherokee! ¡Sherokee de la Ciudad de México! ¡Sherokee! ¡Sherokee de la Ciudad de México! ¡Sherokee de la Ciudad de México! ¡Sherokee de la Ciudad de México! ¡Sherokee! ¡Sherokee de la Ciudad de México! Le apodan el bosno Los plebes de la Perla Donde hay buen tequila También chulas hembras Rancho la misión Donde hay siempre un buen trato Pues la vida es muy corta Y estamos de paso ¡Sherokee de la Ciudad de México!